La hipótesis de Riemann generalmente se enuncia de esta forma, los ceros no triviales de la función Z de Riemann están en la línea parte real de S igual a 1 medio. La función Z de Riemann está definida como la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n a la S. Es decir, que para cada S distinto tenemos una serie distinta. Por ejemplo, si tenemos Z de 1, nos queda la serie armónica que sabemos que diverge. En cambio, para Z igual 2 tenemos la serie de 1 sobre n cuadrado, que esto da pi cuadrado sobre 6. Esto lo hemos visto en el problema de Basilea y así uno puede, en principio, hacerlo para cualquier S. Por supuesto que ya sabemos que tomando 1 y tomando cualquier número más chico que 1, esta serie diverge. Por lo tanto, uno no podría, en principio, definir esta función. Y eso no es todo, porque además, si estamos pidiendo parte real de S igual a 1 medio, es porque estamos considerando una función a números complejos. Por lo tanto, en principio, uno podría poner un S que sea, por ejemplo, 1 más i. Entonces, la hipótesis de Riemann requiere no sólo saber qué pasa cuando evaluamos en números complejos, sino también poder hacer una continuación de lo que ocurre para la serie cuando diverge. Esto, por supuesto, es muy complicado porque requiere de toda una maquinaria análisis complejo. Por lo tanto, lo que vamos a analizar ahora es una forma de reescribir la hipótesis de Riemann completamente equivalente y que no requiere análisis complejo en principio. Pero sí vamos a necesitar una nueva función, la función de Liubil, lambda de n, que va a ser igual a la menos 1 a la omega de n. Es decir, está formulada en términos de otra función, que es omega n. ¿Qué es omega n? Es el número de factores primos contando la multiplicidad. Ahora vamos a ver ejemplos. Si pedimos omega de 2, ¿cuántos números de factores primos tiene? Solo el 2. Así que tiene un solo factor primo. Y de hecho, esto automáticamente nos dice que para cualquier primo va a tener que ser 1. Si tomamos 4, esto significa que tenemos 2 por 2. Así que si contamos la multiplicidad significa que hay 2 factores primos. Si tomamos 8, tendríamos 3, ya que es 2 por 2 por 2. 3 factores primos. Pero a nosotros nos importa el lambda, por lo tanto veamos qué sería lambda de 2. Esto sería menos 1 a la omega de 2, es decir, a la 1. Es decir, lambda de 2 es menos 1. Y como esto es igual para todo primo, directamente pongamos cuánto es lambda de 1 primo. Es menos 1 a la 1, que es menos 1. ¿Cuánto es lambda de 4? Es menos 1 a la 2, es decir, 1. Y cuánto es lambda de 8? Es menos 1 a la 3, que es menos 1. Es decir, que si un número tiene una cantidad de factores primos par, entonces automáticamente esto tiene que ser 1. Es decir, vamos a escribirlo bien. Esto es lambda de ese n tiene que ser 1. Y si es impar, lambda de n tiene que ser menos 1. Por las dudas vamos a escribirlo acá. Esto es omega de n, no el n. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es tomando todos los números naturales y subdividirlos por los que tienen una cantidad par de números primos y una cantidad impar de números primos como factores, como lo dijimos acá. Luego lo convertimos en algo binario. Si tienen par, le asignamos un 1. Si tienen par, un menos 1. Hemos dejado aparte el caso de 1. Uno puede tomar que omega de 1 sea 0. No tiene factores primos y por lo tanto, lambda de 1 tiene que ser 1, ya que eleva a la 0 el menos 1. Entonces ahora sí, la hipótesis de Riemann es equivalente a lo siguiente. Para cada epsilon mayor a 0, está fijo, tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de lambda 1 más lambda 2 hasta lambda n sobre n a lo de 1 medio más epsilon. Esto es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero el numerador. Estamos sumando unos y menos unos. Eso es lo que vimos acá. Nosotros, si nos olvidamos del límite y fijamos un n, vamos a tener una suma de, pongamos, lambda i es de i igual a 1 hasta algún n. En el fondo esto nos tiene que contar la diferencia entre qué números naturales tienen una cantidad de factores primos pares y cuáles impares. Ya que está todo el tiempo asignándole un 1 si es par y un menos 1 si es impar. Entonces, si hubieran muchos pares, por ejemplo, muchos números naturales pares, este número va a crecer y por más que haya muchos menos unos, va a dar un número grande. Sin embargo, eso no es lo que la hipótesis de Riemann estaría diciendo porque esto no tiende a infinito. Está diciendo que esto que está acá, si uno lo compara con raíz de n más epsilon, acá es para cualquier epsilon, así que este epsilon puede ser un número tan chico como uno quiera, pero este exponente siempre va a ser más grande que 1 medio. Por lo tanto, si nosotros tomamos el numerador como a ver quién gana de la cantidad de primos pares o impares, esto nos está diciendo que si hay una diferencia no es más importante que n a la 1 medio. Por ejemplo, supongamos que esta suma diese n cuadrado, es decir, otra vez nos olvidamos del límite y para un n fijo podría ser 100, 1000, 1 millón. Esto siempre va a dar n cuadrado, es decir, si fuera un millón sería un millón al cuadrado y si fuera 100,000 sería 100,000 al cuadrado, pero siempre nos está dando la diferencia que vamos a tener entre factores primos pares e impares en relación a la cantidad de n que estemos tomando. Ahora, si fuera n cuadrado, que esta diferencia fuera n cuadrado, entonces tendríamos que este límite no podría dar 0, porque abajo tenemos un n a la 1 medio. Es decir, que la hipótesis de Riemann nos está diciendo que lo de arriba no puede ser n cuadrado. La diferencia entre números primos pares e impares no puede ir así de grande. Tiene que ir más chico que n a la 1 medio más epsilon. Es decir, a lo sumo podría ir como n a la 1 medio, esto le va a ganar y va a tender a 0. Muchas veces esto se puede expresar como que lambda, n, se está comportando como una sucesión más o menos aleatoria. En el sentido de que la diferencia entre el número de unos y de menos unos, es decir, la diferencia entre los números naturales con cantidad de factores primos pares e impares no puede ser mucho más grande que la raíz cuadrada de los términos que estemos tomando. Un resultado que se tiene es que la sumatoria desde n igual a 1 infinito de lambda n sobre n, esto es 0. Esto se demostró vía que era equivalente al teorema de los números primos. Y también esto está relacionado con otro video del canal, además del teorema de números primos, que es la conjetura de polia. Que no lo habíamos visto en términos de la función de Liubil, pero se puede reescribir tranquilamente con esto. Es que la sumatoria de lambda k, vamos a ponerlo así, es menor o igual a 0, k igual a 1, n, esto para todo n. ¿Esto qué significa? Si la suma da siempre negativa, eso significa que siempre tenemos más menos unos en el lambda, y eso significa que tenemos más números naturales con una cantidad de factores primos impares. Por supuesto, hemos visto en ese video que esta conjetura no era cierta, y que ocurría muchas veces que esta suma era negativa y positiva, iba cambiando. Por lo tanto, hemos podido ver cómo la formulación de la hipótesis de Riemann en términos de la suma de la función z de Riemann termina teniendo equivalencias que nos muestra cómo impacta sobre la distribución de números primos. Gracias. 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 Gracias.